Más de 400.000 personas conviven con la artritis reumatoide en España y cada año se detectan 20.000 nuevos casos. Para conocer los retos que plantea, expertos en diferentes ámbitos han participado en el encuentro pasado, presente y futuro de la artritis reumatoide. Llevamos a un cambio de modelo en el que los silos, los nichos, tradicionalmente representados por los servicios, van a tender a una atención mucho más multidisciplinar. Es decir, incluso multiprofesional, diría yo. A pesar de los avances logrados en los últimos años en la artritis reumatoide, solo el 30% de los pacientes está en revisión y libre de síntomas de la enfermedad. Yo creo que es fundamental diagnosticar a los pacientes con artritis reumatoide lo más frecuentemente posible. Cuando tú comienzas a tratar una artritis reumatoide, cuando lleva pocas semanas de evolución, la posibilidad de que el paciente entre en remisión es muy alta. Quedan muchas necesidades por cubrir en el otro 70% de los pacientes que no están en remisión, como pueden ser el dolor, la rigidez matutina o la inflamación articular. La artritis reumatoide es una enfermedad que afecta a todos los ámbitos de la vida diaria de la persona. Entonces, es muy difícil aprender a convivir con ella. Además, la medición de resultados cobra cada vez más importancia en medicina y por ello, AVI y Sedisa han puesto en marcha ANFUS, Medir para Mejorar en Rheumatología. Hemos diseñado una hoja de ruta, se ha diseñado una hoja de ruta de cómo aplicar el modelo de gestión, un modelo de gestión innovador que permite saber qué es lo que obtenemos con nuestros tratamientos, con nuestros procedimientos. Se han puesto ya en marcha mediciones de resultados en salud por parte de farmacia hospitalaria y tenemos, por ejemplo, en Baleares bastante importante. ANFUS permitirá conocer qué resultados se están logrando con las actuaciones que se llevan a cabo en los servicios de reumatología con el fin de lograr mejores resultados y más calidad de vida para los pacientes.